Muchísimas gracias. Y bueno, como les estamos adelantando desde nuestro primer programa del 10 de enero, este 2 de febrero son las elecciones municipales. Para hablar de este tema a profundidad, ver las estadísticas, ver las diferentes propuestas, ver esos datos claves para estas elecciones tan importantes para nuestras regiones, tendremos entonces a Marcela Guerrero en el set de esta semana en el 15. Ella es presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal del IFAM. Le recuerdo que si usted tiene algún comentario o alguna duda respecto a este tema de las elecciones municipales, puede también ponerlos en nuestra transmisión en vivo que está haciendo ahorita en YouTube y también en Facebook. Ahí podría usted poner todas sus preguntas respecto a este tema y doña Marcela Guerrero podría contestarlo también. Entonces los dejo entonces con ella. Recibimos a doña Marcela Guerrero y le damos por supuesto también el feliz año. Ya casi, como le decía don Orlando, feliz día del amor y la amistad. ¿Cómo está? Muy, muy bien. Feliz año para todos y todas y quienes nos están sintonizando y ciertamente este año va volado. Sí, después de esto es Semana Santa y ya estamos en diciembre. Y vacaciones de medio año. Doña Marcela, tal vez para que la gente un poco comprenda, ¿qué hace el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para que vayamos directamente a los datos? El instituto está creado desde 1971, va a cumplir 50 años, nace a la vida jurídica, institucional con el objetivo de brindar capacitación, asistencia técnica y fundamentalmente financiamiento. Se financia con el impuesto a los licores, tanto nacionales como extranjeros y digamos que fortalece todo el esfuerzo desde gobierno central en función de que el régimen municipal no tenga simetrías en el ámbito territorial. Creo que fue una institución ciertamente que en el contexto de la centralización de este país fue visionaria y en este momento, por mandato del presidente de la República, quiere jugar un papel multinivel, es decir, una relación entre gobierno central y los gobiernos locales. Hay una agenda que estamos trabajando en ese sentido. Sí, hubo una agenda muy amplia. Antes de que haga las consultas, don Orlando, quisiera como que entremos en materia. Viene este proceso electoral en alcaldías, donde además se escogen regidores y síndicos y es muy importante que la ciudadanía reciba información en torno a eso. ¿Cuál es el papel preponderante que tendría el IFAM? La institución ciertamente tiene que mantener lo que podríamos señalar o está amparada, la beligerancia política. Lo que nosotros hemos estado proporcionando es información sobre el ámbito y alcance de las competencias que tienen los gobiernos locales y ciertamente hay una infinidad de servicios públicos y de tareas que están haciendo las municipalidades en torno no solo a la unidad político-administrativa, que es el cantón, sino a los alcances. Costa Rica tiene municipalidades de mayor o menor ingreso, mayor o menor extensión, con capacidad o no, digamos, de articulación. Y ciertamente nuestro trabajo, bueno, está amparado a brindar la información de forma tal. Y creo que ese es un gran reto. Vamos para un segundo periodo donde se separa la elección de autoridades de gobierno central, del gobierno local. Y ciertamente el régimen municipal, en mi criterio, no ha sido valorado suficiente de forma tal que convenzamos a la población que tiene que salir a votar. La incidencia que tiene el gobierno local en la vida de las personas no es solamente el tema de recolección de basura, no es solamente el tema de actualización de tarifas, no es solamente que tienes que ir a sacar una patente, es que es la unidad donde podríamos señalar se cumplen de forma más efectiva los beneficios directos de la institucionalidad en la vida de las personas. El ordenamiento territorial, el tema de eventualmente cómo responder o saber dónde uno construye, si hay una amenaza no va a ser vulnerable. El tema incluso de generar desarrollo local, económico, creo que es una de las, diríamos, agendas más significativas. En ese sentido la institución pues obviamente mantiene, ha apoyado los esfuerzos de instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones en términos, y bueno, vamos a tener que es el peso más importante. A nosotros nos toca capacitar junto con otras instancias para estatales como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la NAI, la UNED, incluso a esas seis mil autoridades que van a ser electas. Sí, muy importante lo que señalaba doña Marcela, de que hay que separar lo que se viene ahora es el proceso electoral, y los procesos electorales están, digamos, regidos o coordinados o peditados por el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y en este caso el IFAM como institución pública tiene esa, digamos, esa limitación, ¿verdad?, para hacer una posición política. El IFAM más bien, como bien lo dijo doña Marcela, entraría una vez que el proceso de gestión de las personas electas se inicie, ¿verdad? Sí, sí, sí. En donde yo creo que uno de los principales retos es la parte de gestión, de eficiencia en la gestión, ¿verdad? Bueno, sabemos que las municipalidades o los cantones tienen disparidades enormes, no solamente en índices, digamos, de desarrollo humano, extensión territorial, incluso en el tema que salió ahora hace poco de los salarios de las personas que ocupan las alcaldías, ¿verdad?, que ha sido también un tema polémico. Entonces, ¿cómo se tiene que enfocar en lograr para que no solo una parte de las municipalidades puedan gestionar eficientemente sus recursos, sino el colectivo? Sí, inclusive la Caja ayer hacía un reporte de algunos alcaldes que están en condiciones de algún modo de descuido de sus propias comunidades, que creo que ese dato es muy valioso para que la comunidad también haga una lectura de cómo se administra. O sea, a mí me gustaría entenderlo porque usted es una mujer que también ha hecho política toda su vida y que de algún modo podría hacer reflexiones potentes en torno a cuáles son los grandes desafíos que tenemos en torno a las municipalidades. Usted acaba de haber mencionado dos cosas muy valiosas. Una, tiene que ver con que la gente se preocupa poco por ir a votar, aunque es el epicentro de su vida cotidiana, que tiene que ver con que si quiere hacer una pequeña construcción o alguna reparación en su casa, tiene que acudir a la municipalidad para tener esos permisos, ¿verdad? Entonces, cómo la gente tiene una poca intención de acercarse a las urnas y esto está demostrado desde hace bastantes años y que cuando interpelan y más bien interpelan al Estado, al gobierno, en lugar de a sus propias municipalidades. Don Orlando sumó algo que es valioso para este resumen de noticias y es que hay gente que se elige mucho, pero también hay gente que gana mucho más que lo que podría ser un ministro, un diputado e inclusive el presidente de la República. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que usted puede identificar desde ese liderazgo que ha venido no solamente haciendo desde el instituto, sino también en política? El papel del alcalde o la alcaldesa o la intendencia, porque hay que recordar que también tenemos unidades mucho más pequeñas que tienen un impacto, Coban, Opaquera, Monteverde, es decir, hay unidades político-administrativa que también entran en este proceso de elección. La figura central en este caso es la alcaldía, es quienes están en el foco, pero yo no quisiera lo que vos has señalado dejar al margen que es todo un recambio que tiene que ver con el Consejo Municipal y los síndicos. Sí, ahora va a ser la lista de todos los que vamos a elegir. ¿Cuál es la experiencia que observamos en estos esfuerzos? Que ciertamente, bueno, la tensión está en la cabeza y ustedes lo mencionaban, además de que la rotación, digamos, de las autoridades en algunos cantones no está, digamos, al orden de la alternabilidad democrática, sino que se exigen reeligiendo. A mí me llama mucho la atención este brote, porque tenemos 40 partidos nuevos, estamos hablando de 80 partidos compitiendo, tanto nacionales como cantonales, algunos provinciales y seis coaliciones. Si uno lo pone seis coaliciones, es decir, es bien interesante porque hay un abstencionismo relativamente que en la última elección rondó por encima del 60% y tenés ciudadanía que por diversas motivaciones se entran al juego democrático y al juego de elección en lo local. Doña Marcelo, tal vez ahora muy valioso eso que usted está diciendo, porque casualmente el día de ayer llegaban las tulas a la isla del Coco. Entonces, esto demuestra también una gran preocupación que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones por hacer de esta elección una que podamos lograr de algún modo una reivindicación en un voto informado. ¿Tienen algún dato sobre eso ustedes? Si bien te interpreto es la movilización, el Tribunal ha hecho la movilización a llamar a votar y a que la, digamos, la ciudadanía... ¿Hay alguna expectativa de aumento? Pues siempre creo que hay, ¿verdad? El interés, sobre todo el Tribunal Supremo de Elecciones y quienes han estado, hemos estado participando en este proceso, tiene obviamente la virtud de poner toda la, digamos, todo el ánimo para que las personas se sientan convocadas. El tema es por qué no acuden a las urnas y sí a las nacionales, de forma, digamos, cualitativamente, dramáticamente dispar, porque estamos hablando de un abstencionismo de más del 60% en la población. Y estas son preguntas que, de una u otra forma, uno cuando habla con las personas de a pie, las nuevas, digamos, las nuevas agrupaciones que entran a la participación política, te dicen, bueno, es que ciertamente nosotros no tenemos... Es más fácil para una persona que ya ha hecho gestión consolidar su imagen que sepan que hay hasta 10 partidos, tienen algunos cantones que están compitiendo. Yo quiero llamar la atención porque creo que los medios de comunicación, de alguna forma, hemos visto debates radiales, debates televisivos. A veces, y hay que decirlo, o sea, para el IFAN hay un gran reto porque ciertamente se observa un desconocimiento de las competencias y los alcances que estas autoridades van a llegar a impactar. Sí, me llaman la atención dos puntos, digamos, con la parte del abstencionismo, cómo tenemos... El tribunal ha hecho, digamos, un trabajo bastante grande en motivar al votante a que acuda a las urnas un poco, con lo que decía doña Marcela, digamos, de que es su gobierno local, ¿verdad?, que es lo más cercano que tiene. Va a entrar un juego político porque recordemos que en cada municipio se va a elegir no solamente el alcalde, sino a los regidores, que es como decir una analogía entre la presidencia y la asamblea legislativa, guardando también diferencias, pero entonces hay que entrar en un proceso de negociación de quién va a presidir el consejo municipal. Y que son los que mandan a veces. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo es esa relación entre la parte ejecutiva de las municipalidades que están a figura del alcalde y la parte más, digamos, el órgano más colegiado, que sería el consejo municipal, ¿verdad? Y los requisitos, Orlando, también, que en estos días se ha cuestionado mucho los pocos requisitos que puede tener una persona para aspirar a una alcaldía. Bueno, que yo creo que son incluso los mismos requisitos para aspirar a una diputación, ¿verdad?, y a la presidencia misma de la República, ¿verdad?, que no... Es un tema que, si no me falla la memoria, era nada más una cuestión de edad, ¿verdad? Pero, ¿cómo, al final de cuentas, esa amplitud de la oferta o ese aumento de la oferta también puede ser que responda? Porque muchos de los nuevos partidos son partidos locales, provinciales o cantonales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tal vez esa nueva oferta busca atraer al votante a que se interese más en la elección, digamos, manifestando un interés mayor también en la gestión de su gobierno local? ¿Por qué no hemos logrado un poco afinar eso de los requisitos, doña Marcela? Hay toda, digamos, toda una reflexión sobre el derecho a participar de cualquier costarricense en el... Yo diría... Pero es un puesto que requiere mucho de la administración pública. Yo quisiera reiterar, y el Código Municipal son las reglas del juego, a partir de ahí todo el bloque de legalidad. Es decir, una persona que llega a un gobierno local tiene que manejar temas de contratación administrativa, control interno, de todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, presupuestos. Es decir, es una persona que tiene una gran responsabilidad. Por lo tanto, el debate... Y creo yo que hay un paquete de reformas que tienen que seguir profundizándose en virtud justamente de pasar este foco de atención a una oportunidad que tienen las personas de diferenciar, ¿verdad?, que no es solamente de votar, como se hacía hace 10 años atrás, de ir por una plancha electoral, sino observar. Ahora, yo sí quiero llamar la atención un poco en virtud también del tema que han mencionado de la convocatoria de las y los costarricenses. Nosotros tenemos cantones que son dormitorios, Moravia, Tibás, la relación, excepto que haya una, por ejemplo, un problema de recolección de basura, la relación del votante o del ciudadano con su espacio inmediato en realidad es distante. Ahora, también parte de la hipótesis que uno observa en términos de la exigencia, aparte de que un administrado pues lo que va es a veces a pagar de impuestos municipales o demás, creo que se ha empezado a observar y es bien interesante, por ejemplo, el caso de Curridabad, cómo empiezan a intentar vincular, a pesar de ser cantones densos poblacionalmente y que mucha de su población realmente se va en la mañana, vuelve en la noche y no tiene una relación, creando una especie de comunidad mucho más vinculada. Unos segundos para que usted haga un llamado a la ciudadanía, sobre todo en torno a la participación. El esfuerzo que hacemos tomándonos el próximo off de febrero, realmente no solamente es el deber, sino la posibilidad, y nosotros tenemos en el IFAN este eslogan del futuro de tu cantón está en tus manos, es realmente más allá de un deber o una responsabilidad, la posibilidad también de retribuir esfuerzos en términos de nuestra calidad de vida como parte de ciudadanos que viven en una comunidad, en un cantón. En ese sentido, el esfuerzo que hagamos es un esfuerzo menor, no solamente de informarnos, sino además de vincular esos, digamos, ese derecho que tenemos al voto en función fundamentalmente de mejorar la calidad de vida de nuestra cotidianidad y esforzarnos, además de vincularnos a ese, digamos, gran reto que tenemos que es pensar en el desarrollo de nuestras vidas y de nuestro cantón. Doña Marcela, que la conozco desde hace mucho tiempo, le agradezco mucho que estén esta semana en el 15 y sobre todo que el papel que hace en el instituto sigue siempre fortaleciendo esta participación y sobre todo la labor fundamental que del IFAN le compete. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Buena nota. Les voy a dar unos datitos antes de que nos vayamos ya con Nani. Hay 80 partidos inscritos. Ahora, doña Marcela, yo tenía siete coaliciones, me dice que son seis. También es importante que en la página del Tribunal Supremo de Elecciones usted puede chequear cuáles son los aspirantes alcaldes, pero también su currículum, creo que es un dato muy importante. Las urnas van a abrir casualmente este 2 de febrero a las 6 de la mañana y cerrarán también, por supuesto, a las 6 de la noche. Los primeros resultados se conocerán más o menos a partir de las 8. Dice que el Tribunal Supremo de Elecciones terminó de imprimir más de 10 millones de papeletas con un costo de 550 millones. Al final se llenaron 5.575 tulas, que es una de las que les comentaba que había llegado casualmente a la Isla del Coco. Las personas electas ocuparán sus cargos a partir del 1 de mayo del 2020 hasta el 30 de abril del 2024. Y me voy tal vez con uno de los últimos datos. En total son 165.344 nuevos electores. Les vamos a ver nuevos datos la próxima semana a contrapunto de lo que va a significarse casualmente la elección ese próximo domingo, de este domingo en ocho. Gracias. 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 Gracias.